¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a repetir, nombre y apellidos, domicilio y población, número del documento nacional de identidad, su profesión, oficio o estudios. La relación que hay entre ambos, las edades de cada uno, su teléfono y una foto reciente. Y por favor, es muy importante esa carta para que podamos saber un poco cómo son ustedes. Todo esto lo envían al apartado de correos, 53039 28080 Madrid. Repito, apartado de correos, 53039 28080 Madrid. Y nada más, aquí estamos esperando sus cartas y nos vemos pronto. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Me invitamos con toda ilusión a que pase con nuestro programa un buen rato al tenerse a la cama. Ya verás cómo hay emoción, muchos premios y humor. Y es por eso que yo le aconsejo que ponga toda su atención Yo soy vieja y sé bien lo que digo Por un rato no piense en problemas Trataré y mojo en todo el río De que pase una noche de fiesta Ponga usted, por favor, interés en el televisor Ya que en este preciso momento van al concerto ya Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!